Sin cesar se registran ataques en Ucrania y cada vez más cerca al territorio de la OTAN. El más reciente fue en Lviv, una ciudad ubicada a 70 kilómetros de la frontera con Polonia, en la que alrededor de 200.000 personas han sido desplazadas. Según su alcalde, hace unas semanas llegaban por el aeropuerto un promedio diario de 60.000 personas. Hoy estima que son unas 10.000 que a diario llegan por tren y muchas más por sus propios medios de transporte. No hay ciudades seguras y peligrosas. Hoy todos estamos bajo ataque. Este bombardeo se realizó desde el Mar Negro. Nadie puede predecir dónde volarán los próximos misiles. Aunque buscan defenderse, señala el presidente Zelensky, están limitados. Estamos derribando misiles rusos tanto como podemos. Estamos destruyendo sus aviones y helicópteros. Y esto a pesar de que todavía no tenemos las armas antimisiles adecuadas. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin encabezó un acto multitudinario, repleto de manderas en un estadio de Moscú, en el que ensalzó la labor de las tropas que desde hace tres semanas invaden Ucrania, argumentando la protección de los derechos de la población rusoparlante. También insistió en criticar las sanciones impuestas contra su país. Permítanme enfatizar, la obsesión de las sanciones por parte de Estados Unidos y sus partidarios no es compartida por los países donde vive más de la mitad de la población mundial. Son estos estados los que representan la parte más prometedora y de más rápido crecimiento de la economía global. Esquema bajo el que asegura también se apoyan sus opositores que buscan debilitar al país. Su discurso, según opinión de analistas, tendría similitudes con el del exlíder soviético Joseph Stalin, quien empleó un lenguaje similar durante los años 30. Laura Sepúlveda, Voz de América.